¿Lo notas? El mundo cambia cada vez más rápido y tu ingenio debe ir a la misma velocidad. Es momento de mirar hacia el futuro, ampliar tu visión y conocer qué es lo que verdaderamente necesita el mundo. Open Day Utec, el primer paso para llevar tu ingenio hacia el futuro. Vívelo en esta renovada experiencia Modo Virtual Utec. Participa de talleres en vivo, recorrido virtual, videoconferencias y más. Todo sin moverte de casa. Ven, atrévete a dar el paso. En Utec te estamos esperando.